oración de la noche jesús mi eterno amor que bien se siente sentir la paz de tus palabras y aunque el mundo las rechace ellas son el camino seguro a mi felicidad quiero ser valiente en anunciarte como lo hizo juan el bautista que nunca dejó de revelarte ni de señalar a otros tus caminos aún en la contrariedad ayúdame a vivir mi fe con valor confío en que me darás de tu fuerza transformadora para resistir cuando por tu causa me vea perseguido y señalado quiero ser un testigo de tu verdad testigo de tus maravillas y de las grandes cosas que puedes hacer por cada uno de nosotros ayúdame a superar los miedos que me traban en una espiritualidad vacía y deshacerme de todo deseo de ser reconocido para que sólo tú seas el que brille mi señor silencia mi alma silencia mi mente y mi corazón a las distracciones de este mundo que me desvían de tu relación conmigo ayúdame a estar enfocado en los bienes del cielo y a no perder la oportunidad de experimentar el poder de tu amor y las riquezas que me ofreces quiero testimoniarte con mis palabras y acciones que quien me mire pueda verte sólo a ti reconocerte sólo a ti y amarte sólo a ti mi señor amén